Subaru, oficialmente fundada el 7 de julio del año 1953, es creadora de algunos de los mejores y más icónicos autos nunca antes vistos, a tal punto que la empresa japonesa y sus modelos son parte de la cultura automotriz no solamente del Japón, sino de absolutamente todo el mundo. No existe fanático que no conozca por lo menos un Subaru y haya soñado con tener algunos de sus modelos más deportivos e icónicos. Esta es una marca increíble, me atrevería a decir que inclusive de los mejores fabricantes de autos que existen, su ingeniería suele ser inigualable, ya que su propuesta es básicamente tres ejes más rígidos, más sólidos dentro de la corporación. El primero de ellos es el motor boxer de cilindros opuestos, que le da durabilidad, resistencia y una manera diferente de sentirse la conducción. Además de que absolutamente todos sus autos cuentan con tracción integral, llamada Dimetrical All-Wheel Drive de Subaru. Estoy hablando todos sus modelos, desde el más barato, el más económico, hasta el más costoso. Y como último punto, y por si fuera poco, 5 estrellas de seguridad también para absolutamente todos sus modelos. Repito, más básico, más costoso, tienen 5 estrellas de seguridad. Estos tres ejes son innegociables, son impostergables para la marca. Así que todos sus autos mantienen un estándar de calidad muy, muy alto en comparación a otras marcas que tienen autos que son pues tanto más económicos como menos buenos en ingeniería y más peligrosos. Muchas veces todas estas cualidades sumadas además a su precio accesible en comparación a otros todoterreno del mercado, especialmente en algunos países donde los autos son costosos, convierten a Subaru en la selección del estadounidense y canadiense promedio que no quiere comprar un auto enorme y gastador de dinero debido a que en su localidad cae muchísima nieve en invierno, necesitando así un auto de tracción integral para tratar de no quedar atorado en sus viajes y áreas. Es ahí donde por lo general Subaru realza de manera espléndida, la gente voltea a verlo, la gente lo conoce de cerca, lo aprueba y se da cuenta que la acción integral, potencia y 5 estrellas de seguridad para la nieve y aquellos terrenos inhóspitos donde mucha gente vive prácticamente todos los días de su vida no se consiguen así nomás. Así que Subaru es bien vendida y bien comercializada donde realmente se le necesita, le precisa porque de otra manera no podrían comprar otro vehículo mucho más costoso. ¿Pero qué pasa en América Latina, donde por lo general no cae nieve y no nos es indispensable un auto todo terreno especialmente barato o caro, sea cual sea? ¿Qué pasa con una marca que luego del deportivismo ofrece soluciones para tipos de terreno en donde nosotros por lo general y en las ciudades más grandes de América Latina nunca jamás circulamos? ¿Qué pasa entonces con Subaru en los países del Caribe, donde no existe la nieve, donde siempre los terrenos son áridos, suaves y por supuesto amigables con los autos? Es aquí entonces donde la segmentación tan específica que Subaru hace le juega en contra por lo general, porque siendo sinceros el latinoamericano promedio no tiene presupuesto para salir de off-road una vez al mes o llevar a la familia completa por pasajes inhóspitos nunca antes explorados como ofrece Subaru. Nosotros por lo general somos felices con nuestros asados, con nuestra carnita asada, un domingo, unas chelas bien frías entre amigos y familia y se acabó. Entonces así claramente la ideología de familia aventurera se ve afectada principalmente por circunstancias tanto económicas como también cultural. Subaru evidentemente no es una marca que tenga mucho que hacer por aquí, ya que si nos gusta viajar tenemos autos mucho más baratos en comparación a los todo terreno de Subaru, como nuestra querida Toyota Hilux, nuestra querida RAV4. Inclusive yo he visto, y esto es un testimonio verdadero y muy personal, que he visto con mis propios ojos hacer off-road a autos como el Toyota Yaris, sin ningún tipo de modificación y tampoco ningún tipo de problema. Es entonces donde yo me pregunto, ¿realmente necesitamos con estas crisis que vivimos y realmente con estas opciones tan variadas de autos indestructibles con los que contamos algún tipo de tracción integral, motorboxer y tecnología de punta que ofrece Subaru? Es decir, y en pocas palabras, en América Latina no las ingeniamos. Tenemos poco, pero soñamos mucho. Se nos hace difícil vivir la vida en comparación a las potencias mundiales más sobresalientes. Pero tampoco vivimos en esa búsqueda interminable del mejor producto, de esa necesidad de consumismo de primer mundo. Nosotros vivimos tranquilos, liendo las flores y por supuesto paseando en los autos que podemos comprar. Nos conformamos con lo que nos sirva y nos haga realmente felices, nos conformamos con poco. Pero ese poco muchas veces termina siendo mucho más que suficiente. Por eso es que no aspiramos a poseer marcas pretenciosas, ni más costosas, ni más lujosas de lo que podemos pagar. Y es por eso mismo que creo yo que Subaru no le va tan bien en América Latina. Primero, porque claro, no la podemos pagar. Segundo, porque no la necesitamos tanto. Nuestro ingenio, y también claro está, incapacidad muchas veces de poder comprar autos más caros, nos ha enseñado que no necesitamos un auto tecnológicamente superior o sobresaliente en temas de ingeniería, tecnología o mecánica. Con poco o casi nada realmente nos sobra para ser genuinamente feliz. Y por supuesto que mi propósito del día de hoy no es en absoluto desmerecer a tan prestigiosa e inigualable empresa mundial, fabricante de alguno de los autos más increíbles del mundo. Por supuesto que no. Que solo ha sabido cosechar éxito tras éxito, logro tras logro. Solo digo que bajo mi perspectiva personal, para esta parte del mundo, para nuestras necesidades y nuestras realidades, Subaru no hace mucha síntesis con nuestra cultura, ya que son autos excelentes, pero caros. Autos listos para la nieve, para los terrenos arestes que no tenemos, o autos listos para las aventuras. No quiero decir tampoco que no tengamos terrenos arestes. Por supuesto, tenemos costas, tenemos hierras, tenemos selva. Pero es que la gente por allá busca otra clase de vehículos. Y también repito y vuelvo y digo, he visto Toyota Yaris andando a 5500 metros sobre el nivel del mar, en pura trocha, prácticamente lugares donde ninguna camioneta entraría, dando sin mayores inconvenientes. Nosotros sabemos eso de primera mano, tal vez los del primer mundo, no lo sé. Estos autos muchas veces, y la gran mayoría de nosotros, simple y llanamente no podemos costear. Son autos costosos que pretenden, por supuesto, resaltar en el mundo y en contra de la competencia. Y lo hacen bastante bien. Subaru tiene autos increíbles. Autos geniales. Autos que muchas veces más que uno envidiaría de otro. Yo estoy seguro que sí. Qué buena envidia sana la que nos hace progresar, mejorar y tratar de seguir trabajando para comprarnos cosas mejores. Sin más que agregar, tengo que decirte, muchacho, te invito a que te compres un Subaru. Subaru es una marca increíble. Una marca que te puede durar cientos de miles de kilómetros. Y en ese odómetro andar reflejados, aventuras, viajes y, por supuesto, andar con la familia, seguros, tranquilos, 100% confiados de que se están llevando un autazo. Pero a la vez también, diciéndoles, recordándoles que, ¿por qué no le va bien en América Latina? Pues porque simplemente no podemos pagarlos. Nos hemos encontrado y ideado otras maneras de viajar en autos consistentemente más baratos. Y en un todo, estos autos son pensados para los consumidores de tal vez otros países que requieren, necesitan una atracción integral de las superaciones más básicas, de esos autos más pequeños. Y, por supuesto, que también los pueden pagar. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias.